¡Esta campaña será costosa! Ahora un poco de humor. También esta semana hemos descubierto el juego de navegador del año, Leos Red Carpet Rampage. Una locura 8 bits en la que tendremos que meternos en la piel del siempre nominado Leonardo DiCaprio recogiendo globos de oro y viendo cómo se nos escapa el Oscar de las manos. Una genialidad que nos puede salir bien barata. Y un poquito de especulación para pasar bien la tarde. Aún no sabemos nada de la consola conocida como NX pero ya estamos especulando sobre los juegos que podremos ver en ella. Y visto que Dragon Quest XI pasaría por su catálogo, se especula que el remake de Final Fantasy VII y Final Fantasy XV también andarían cerca de Nintendo. Bueno, primero tendremos que ver la consola y luego ya nos haremos ilusiones con sus juegos. Si ya no tienes nada que ver en el vasto territorio de Just Cause 3, no te preocupes, Square Enix y Avalanche Studios han presentado el que será su primer contenido adicional, Sky Fortress. En resumidas cuentas, la locura alcanza sus cuotas más altas cuando el enemigo lo encontramos en el mismísimo cielo, concretamente en una fortaleza volante llena de drones asesinos. Pues eso, a tirar de metralla. No lo decimos nosotros, lo dice ARM, uno de los mayores fabricantes de chips para telefonía móvil. Según ellos, en 2017 los móviles ya le darán sopas con ondas a PlayStation 4 y Xbox One. Habrá que ver si por una vez lo usamos bien y no dedicamos todo ese potencial a disparar pajaritos o unir caramelos de colores. Y cerramos con un par de noticias Made in Kojima. El autor de Metal Gear Solid comienza a crear hype con su nuevo juego para PlayStation 4 y PC. Dale dice que el proyecto que hace para Sony será un nuevo mundo, que no sabe si se convertirá en una nueva licencia, pero que quiere algo que tenga el suficiente impacto común para que se convierta en una. Y en la misma semana que dice esto, se ha dejado ver con Guillermo del Toro en una entrevista dejando entrever que hay algo entre ellos. Del Toro avisa que hará lo que pida el creador japonés. Esto ha sido todo por esta semana. Próximamente te ofreceremos más vídeos en Bandal Televisión.